No hay una forma más grande de estimular lo afirmativo venezolano, lo humano, para construir una mejor sociedad que estimular los valores de la cultura. Enseñarlos, enseñarlos, estimularlos, practicarlos, difundirlos y utilizar todo el poder, todo el poder del Estado, de los medios de comunicación para que sea la cultura nacional con toda su hermosura que se exprese, que se divulgue, que se multiplique. Freddy Ñañez, cuéntamelo todo. Un aplauso a este joven ministro de la Cultura, el hombre de la coleta, el Pablo Iglesias de Venezuela. Presidente, contento, se abre un teatro, se abre un espacio nuevo para dar estos combates de la alegría, estos combates por sostener el espíritu nacional. Ayer, como usted lo está comentando, tuvimos una gran, una extraordinaria reunión con las autoridades de cultura de Occidente. Todo el Occidente del país se reunió en Maracaibo. Eso fue en Maracaibo. En Maracaibo, agradecer al gobernador. Un saludo a toda esa gente del Zulia. Están allá hoy discutiendo aún el programa estratégico para el año 2017-2019, haciendo un gran inventario de infraestructuras culturales, programas culturales, legislaciones, cultores y cultoras. Partimos de la hipótesis, presidente, de que después de 10 años de creado el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por el comandante Hugo Chávez, el país cultural no puede ser el mismo. Es un país cultural que ha crecido, que se ha fortalecido, que ha desarrollado sus capacidades creativas y que ha sabido sostener también las tradiciones que estuvieron a punto de desaparecer en la Cuarta República. Están en vías de extinción. Así es. Y concluimos en que el primer acontecimiento cultural de la Revolución fue la Asamblea Nacional Constituyente. Porque allí, presidente, se pusieron en duda algunas verdades aparentemente cerradas, aparentemente conclusas, que ya no le alcanzaban al pueblo venezolano para explicarse a sí mismo. Y entre esas, la palabra cultura. La constituyente dio una apertura para nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos actores que estaban soslayados por la historia oficial, invisibilizados, como lo dice el profesor E. Arles, por una cultura de élite que ni siquiera tenía la dignidad de celebrar lo que para la élite era una cultura nacional. Sino que todo tenía que ser una cultura importada, copiada y pegada, como decimos ahora. Y todo lo copiado termina siendo una mueca. Correcto. Porque no es lo original. Y uno de los grandes logros de esa constituyente fue acabar definitivamente con la vergüenza étnica. Con ese modo de sentirnos culpables de nuestros orígenes y de sentirnos feos ante una belleza impuesta por un canon que no nos pertenece. Hoy podemos dialogar con cualquier cultura desde nuestros propios epicentros. Mira, te están aplaudiendo. La juventud te aplaude. Mira, eso es muy bonito lo que acabas de decir, porque mañana, 3 de agosto, vamos a conmemorar los 18 años de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes eran unos niños hace 18 años. Gracias. 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 Gracias.